Os vamos a hacer un breve resumen de todos los tipos de sprays higienizantes que existen en el mercado para que veáis las diferencias y podáis escoger el mejor. Por un lado tenemos los de uso y tipo industrial. ¿Por qué? Porque pulverizan toda la superficie pero dejan algo de residuo. Su gran ventaja es que son muy económicos, muy efectivos. Su uso en particular, pues para talleres mecánicos, herramientas, gimnasios, limpiar mesas, limpiar sillas, limpiar pomos... Algo que se pueda ensuciar un poquito pero que no requiera un cuidado especial. Por otro lado tenemos los sprays higienizantes para casa y hogar. ¿Por qué? Porque pulverizan toda la superficie y evapora muy rápido. Además no dejan residuo. Muy, muy efectivos y muy prácticos. En tercer lugar tenemos los sprays autodescargables para coches. ¿En qué consisten? Introducimos el spray dentro del vehículo, presionamos el botón y automáticamente se descarga. Higienizando toda la superficie del vehículo. Alfombrillas, volantes, asientos, aire acondicionado, etc. Y por último el spray higienizante de manos. Es un pulverizador el cual es muy sencillo de usar. Se aplica directamente sobre la mano y te la frotas. Muy cómodo, muy práctico y sobre todo muy económico.